¡Olé! ¡Viva la armiva! ¡Ey! ¡Hala la que duele! ¡Ay! ¡Mi barca disto y solo! ¡Solo llevo más hermano! ¡Y déjame sentir mi cuerpo de mar! ¡Y en el mar! ¡Y en el mar! ¡Ve la blanca del sueño! ¡No me voy a navegar! ¡Viva la blanca! ¡Viva la blanca! ¡Y en el mar! ¡Oh! ¡Vamos así! ¡Vamos así! ¡Vamos así! Música Compreme usted esta levita Usted que gasta pastora Si he prendado Queda la hora Si la vuelve de arrepentir Le quita usted la soapa A él le pone un cuello bonito A él será un señorito Y es que no se podía beber Música Ayer la cuica de la cajera Música Ay bebé Ay por eso Los gaditanos Ay se discuten Por eso Los hijos Tantos primores La callecita nueva Música 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 Ay, que el rey me culpe, si el pueblo grande me adora, hay poder cielo, poder pueblo, y no hay más ley que eso, con la sombra, que con el milabra, no. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Uy! ¡A e y! ¡Uy! ¡Ya te roll! ¡Ay! ¡Uy! ¡A e y! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!